y pues nada tengo un nuevo video un nuevo vlog y pues hoy voy a estar grabando con mi hermana en realidad vamos a grabar un video bueno ahora mismo vamos a buscar una pizza que yo ordené ya que vamos a hacer un videito muy interesante de verdad nunca lo había hecho ni sabía de que se trataba en verdad como se llama? McBank y esa misma vaina lo vamos a hacer yo soy dominicano no soy dominicano soy puertorriqueña este es nuestro primer video que grabamos en realidad estoy vestido así porque vi páginas espérate los youtubers ustedes hacen ejercicio todos los días verdad? bueno es que parece vi páginas ay si pues él debería estar aguantando el tripod es que yo estoy conduciendo mi gente excusas excusas vamos a ir a buscar una pizza porque vamos a hacer un videito en verdad que yo nunca había hecho y porque esta nena se le antojó pero mi cinturón si si no vayan a la cuenta de Christopher en Instagram y déjenle mirar ponme video ponme video porque si no no sobrevivo si los vlogs se van a hacer cortitos en verdad porque queremos que no se aburran en verdad los videos van a ser de menos de 10 minutos si es por mi van a ser menos de 10 minutos pero si es por mi una hora 20 minutos y cuidado van a ser menos de 10 minutos en realidad para que pues para ir al punto en realidad pero nada mi gente estén por ahí y pues vean con nosotros a la pizzería a buscar la pizza primero porque hace media hora literal que se supone que la buscáramos y estamos aquí todavía bregando fría con el tripo de este que mi hermano me regaló que gracias y nada mi gente vamos allá este video está sponsored by ay si esto te va a dar una pizza de botella el Christopher está de penacita y se puede buscar la pizza va a ser muy asqueroso yo no sé para qué agarran una pizza porque yo sé que Christopher él va a vomitar hoy y yo me voy a exponer yo misma entonces yo no sé para qué agarran una pizza porque ella no era la que quería pizza pero él va a vomitar él va a vomitar hoy él va a vomitar pero él va a vomitar hoy entonces mire yo la agarró yo agarró la pizza mira mira lo que tenemos aquí mi gente para 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 que rico entonces vamos ahí a un location yo no sé para donde él quiere ir pero yo tengo una idea 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 de dónde podemos ir un lugar cool se ve cool pero está lejito no está está como a 10 minutos donde si quieres ir eh en el bridge el que pone el color así pero es que no sé si nos podemos parar si ahí se parquea la gente en serio si ahí se parquea yo no sé la dirección de lo que pasa yo estoy en camino corre caminos pero sí a e no 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 e no Su primera vez Gracias a mí, obviamente Siempre me llevo a lugares que yo no conozco Exacto Había pasado y no las había visto en verdad Y pues es súper hermoso Y pues me gusta venir a estos lugares Porque cuando tenga mi pareja Pues la puedo traer aquí toda Bien romántica Y pues sí, mi gente En verdad que Se ve bien, ¿verdad? Se ve brutal Díganme en los comentarios qué les parece de verdad Disculpe si lo estamos grabando de noche Es que Ella salió a mí Todos somos de noche Nosotros somos cabezones, mi gente Cuando nosotros queremos algo ahora Es que es ahora y punto Y se acabó, de verdad Sin importar qué hora sea Y pues ya, mi gente, en verdad Vamos a comenzar con el reto Bueno, no, con las preguntas Y vamos a ver qué tal va todo, de verdad Porque la pizza ya está fría, literal De tanto tiempo que estamos esperando Y pues Oye De verdad, gente Esto es Está un poquitito frío Pero está bien Precioso No, la temperatura está como a unos 50 Si no me equivoco So que está viendo, de verdad Pero miren, gente, de verdad Guau Y pues ya, mi gente, ahora vamos a comenzar con un video a lo largo de media hora Disculpe si está así La cámara Es que no leí las instrucciones Para el próximo video Pues ya, pero Por eso las instrucciones El charpú viene con instrucciones Literal, es que yo nunca leo Yo nunca leo las instrucciones En verdad So, tuve muchos problemas con esto No es problema de esto Es problema mía, en realidad No es problema de eso Me tienes harta ya Me tienes harta Harta me tienes Ya para el próximo video Pues espero ya Tenerlo a un 100% So, el video va a tratar de Explica So, yo le dije a él Que el video iba a ser de preguntas incómodas Entre hermanos, ¿verdad? Como preguntas personales Cosas así El que no quiera responder Se va a tomar un shot De este tramo asqueroso que yo hice Tiene Mayonesa Sour cream Tuna Tiene tuna Ketchup Mantequilla Leche ¿Qué no tiene? Huele, huele, huele Huele, bitch Pero, Acho, en verdad Que esto les digo Que huele bien feo, mano En verdad Disculpe si estoy mirando para el lado Pero es que A ver, esto se siente seguro En verdad Porque es el downtown Pero es que Hello, son casi las 12 Pero si alguien me lo pongo en la cámara Literal Exacto Pero ya, gente Dale Comienza tú ¿Mi pregunta? Sí, comienza tú ya Porque quiero Quiero ver qué tan duro vas a bajar Y qué tan duro vas a bajar Ok, hold on ¿Cuándo fue? Dale, dale, dale ¿Cuándo fue tu primera vez? Uff, mi primera vez ¿Y con quién? Nombre, apellido y fecha de nacimiento A ver Si ves este video A ver, mucha gente no va a creer esto Pero de una parte Soy virgen Pero ¿De qué parte? Del culo Pero mis manos no, no, idiota O sea, mis manos no en realidad Mi primera vez fue en una escuela No se dejen engañar No se dejen engañar Fue en una escuela En la Isidra Isidra Bueno, no se puede decir Disculpa Nena, ya, ya, ya está Ya, ya se derató Fue en Luquillo Y pues me recuerdo que me quedé para las tutorías Se llama Puerto Rico Y entonces había una chica en el salón Que me tocaba tutorías Y pues Simplemente Simplemente la miré Y pues como que ya hubo esa conexión Hubo esa conexión Porque para mí es bien fácil Literal, conquistar a una mujer ¡Ay, señores! Y de repente dijimos Ey, ¿qué tal si aprovechamos? Ya que la maestra todavía no viene Y literalmente Ella estaba pegada a la puerta Y pues ya En la escuela El resto de historia Ya en el salón, literal Estamos bien perciados Porque Se supone que llegaran en cualquier minuto Literal, los maestros y eso Y yo pensaba que yo era mala Y ahí sucedió todo, verdad Literal Pero ya, esa fue mi primera vez ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuál es su nombre? El nombre de ella No me acuerdo de él Angélica ¿Ni se acuerda de Angélica? Es que son varias De verdad, pero Angélica Esa fue Angélica por lo menos Esa fue Angélica ¿Y cuál es la otra? Bueno, la otra fue Paola ¡Ay, Dios mío! No sigo ya porque Pero es tu demonio Que yo te envuelvo ¡Ay, Dios mío! Ahora, una pregunta a ella ¿Alguna vez metiste a un hombre a la casa Sin que tus padres se dieran cuenta? No No Nunca Ok, ya esa Vamos a hacer dos en una No ¿Cuándo? A ver, a ver Gente, es que es complicado Es que quiero hacer preguntas Pero no quiero hacer preguntas tan profundas Pero dale, va a hacer el video Ah Ah, mis papás si están viendo esto No lo vean Ok Sí, lo están viendo Como que Hey, exit Exit A ver, esto es para vacilar de verdad Esto es contenido Esto es contenido No, es como que Según es el contenido Yo lo traje para que se ponga el mismo No No, no, no Go, go Ask me questions Mi pregunta será ¿Te han pillado alguna vez haciendo el delicioso? Y si dices que así ¿Y dónde? Como que lo escuchen Y yo no sepa Las dos cosas Que me vean Que me vean No Nunca me ha pasado eso Gracias a Dios Que me escuchen Yo creo Yo creo Yo creo que sí Yo creo que sí Y la cara de vergüenza Me dio vergüenza Pero yo creo que sí Pero I mean ¿Qué hacen ellos escuchando? Gente, ponganle en una almohada a la caja ¿Qué haces? ¿Qué haces así? ¿Por qué? ¿Tú me entiendes? ¿Por qué no? Tapense la boca Tapense la boca ¿Por qué? Ya la última Si no, pues yo me doy el shot Porque obviamente ya los voy a contestar todas Yo no tengo ninguna vergüenza Pero dale ¿Cuál fuerte experiencia sexual más vergonzosa? O la peor que has tenido La más vergonzosa ¿O tu peor beso? Bueno, sí Lado, lado La más vergonzosa Bueno, tengo dos vergonzosas Que me gustaría contarlas De verdad A mí no tengo ningún La idea de ser así Una fue Cabrón, te voy a dar un shot Una fue De que Déjame dame un chat Y después las cuento De verdad Porque en realidad Son mil graciosas De verdad Todas mis cosas son graciosas De verdad Gente, esto parece Mierda Comida de gato No, ¿sabes lo que parece? Mecla de ¿Cómo se dice? O loca Pero es que esto parece que tiene Se parece como ¿Cómo se dice esto? Miren eso, gente Gente, recuerden que esto es contenido Por favor Las cosas no las tomen personales De verdad Es como para pasar un reto Entre hermanos De verdad A mí que me importa Y suerte que no hemos bebido Bueno, yo no bebo Yo no bebo En la próxima va a ser con shots De alcohol Pero esto parece Parece mezcla Disculpa que es bien La gente Pero es que es tan sexy So hay que Hay que sacar las lagras En verdad Ay, ay, tío Dale, dale Yo soy la puta bestia De verdad Qué puto Con loco, mirate Hey Tenga, güey Ah, lo sentí Güey Lo sentí Ah, puto No, gente Pero yo soy inmune Porque yo un día Me caí en una letrina Y comí mierda Y comí mierda Y de todo Literal, orines De todo O sea, que yo soy inmune Esa vaina, verdad Para la combinación Es que él se come Eso no es nada Ya, exacto Pero eso tiene Les digo Pero es broma Tal vez yo Me lo tomé así Pero es que A ver, no voy a hacer un show En verdad Porque Ya hago un show O sea, es bueno Tiene un montón de porquería Pero o sea, es bueno Para mí Ay, qué oso Fue Su, a mi toda la experiencia Más incómoda Fueron Una Que Fui para una escuela Donde una chica que me gustaba Pero Resultó ser que La mejor amiga de esa chica Estaba enamorada de mí Y nosotros hablábamos también Soy que Yo me estaba besando con esa Al frente de la guardia De esa escuela Porque a mí me daba igual De verdad Y encima La hija de la guardia Estaba enamorada de mí Y a mí me gustaba también Soy que tenía esa La hija de la guardia Que me estaba viendo Tenía La chica que era Pues mi pareja En ese momento La mejor amiga Que estaba enamorada de mí Y yo también de ella Era súper hermosa De verdad Puedo decir el nombre Pero no lo es Darnellis Darnellis Pero no lo que haces No esto Se confesó De que es un cabrón Mi chica en ese momento O era Era Mi chica en ese momento Era Paola Y la otra que me gustaba Era Ni Leida Paola Y un hombre Todo literal Y fue Y había otra chica más Que me gustaba Que se llama Yulissa Que era hermosa Todavía lo es Y nunca Nunca nada Y pues en ese momento También estaban ellas O qué gente Escúchame Yo tenía que compartir Con tres chicas A la vez literal Y después Oye Oye Cómo lo pone Compartir Que hijo de la gran Tenía que compartir Contra la vez Pero una fue bien Inteligente Y me mandó Por el carajo Te aplaudo de verdad ¿Quién era esa? Yulissa Y fue de verdad Que la aplaudo De verdad Lo hizo bien Pero encima Hay un amigo mío Que se creó En el barrio conmigo Miguel Gangel Que comienza a gritar Al frente de toda la escuela Eso fue a la madre Literal Y entonces dice Que la vez Y todo el mundo Comenzó a gritar La gente Le digo Que no solamente Tiene que ser un ridículo Siempre hay un ridículo Que hace eso Porque que sabe Tú si yo la quiero besar Y está en mi pic Y entonces me dice Que la vez Y todo el mundo Comenzó a gritar Y yo cogí la vez Literal Frente de todo el mundo Y eso se quería Se quería caer ahí Literal Y fue increíble Y la otra Que ridículo Arangante Fue increíble Darla Fue increíble Preguntar ¿Cuál Él siente que ha sido Su mayor logro Personal Profesional Como tú quieras Y ¿Qué más? Inventar Inventar Yo se lo puedo contestar fácil Ok Para mí Mis mejores logros En realidad De corazón Ha sido Poder salir No Uno de los primeros logros De verdad Que más me hizo feliz Fue conocer a mis hermanos Otra vez En realidad Porque a mí me criaron Como si no tuviera hermanos Pero eso Otro video Eso es otro video Eso es otro video Muy larga Pero a mí Mis mayores logros De verdad Han sido El poder Comprarme Lo que yo quiera En realidad Sin importar Cuánto cueste De verdad Porque Nunca me pudieron Dar esos lujos O porque nos quisieron En verdad Respeto a cada quien Como cría Malditos Respeto a cada quien Como cría a sus hijos En verdad Pero yo creo que Yo creo que uno A sus hijos Les debe dar Lo mejor En realidad Las cosas que uno Nunca tuvo Pero también enseñarlo Y enseñarlo también Porque no siempre Le va a dar cosas caras Que se yo Pero tienen que ganárselo Y eso Yo siempre me la ganaba Pero sí También Como les digo Uno de los logros Que siempre me siento Orgulloso Es el poder Aceptarme a mí mismo En realidad Aunque se escuche Un poquito Curso O lo que sea Aceptarme a mí mismo Porque a mí Siempre me hacían Bullying En verdad Y pues Oye gente Yo soy precioso Se puede mamar Mira ahora Mira ahora Mira ahora Yo me veo a la cámara Y digo Damn bro Está bien bueno Pero ya en verdad Me siento orgulloso Por la persona Que soy hoy en día De verdad Soy Y los que hablaron Mierda Se la tragaron Exacto You know how it is Homie Y pues de verdad Que No gente En verdad Espero que les haya gustado Este video Espero traer más Espero traer más vlogs Y la pizza ¿Le quieres compartir la pizza? Oh gente La pizza Dios mío Esa pizza Busca la pizza esa Gente Esa pizza está fría Y esa pizza está congelada Gente Pero la vamos a ver Se supone que era un mukbang Y teníamos que comérnosla Mientras hablábamos ¿Lo quieres con él? Gente Esto es cámara que No ¿Cómo hacen? En verdad Tenemos que ser exagerados Yo no puedo ser youtuber Yo no puedo Así Y si mi gente Ah Vale F*** Y mi gente Parece una idiota Pero una gente Si te gustó este vlog No olvides dejar Full like Disculpe que fue de noche Disculpe que hubiera un poquito La pizza cría sabe mejor A mí sí Tres mil veces Una pizza Cuando tú estás borracho Tiene Tiene una pizza así Que es del día pasado Yo no sé gente Porque yo nunca me borracho En verdad Y nunca lo voy a hacer Él es un ángel Llámenlo El amuelo Soy yo Es un buen novio En verdad Y yo soy un excelente cuñada Pero gente Que mueran Que mueran Espero que les haya gustado Este video En realidad Y si nos quiere seguir Por Instagram Yo vine por la comida gratis Le vamos a dejar Yo siempre soy Es que pago En realidad ¿Es un buce? Me voy a dejar El Instagram Por aquí Y el Instagram De ella Por ningún lado De verdad Y no gente En verdad Este lo vamos a traer Otro vlog No sé cuándo En realidad El próximo Yo espero que sea Un fin de semana Así Un fin de semana No Para si Tomarnos un poquito Más de tiempo Realidad Para hacer algo bueno Y traerle un contenido Bueno y variado Y la gente Nos veremos En la próxima Está buena la pizza Gracias Domeno Pizza Chao Chao Tiene pero Bye Bye